Encontré unos videos donde los maquillajes se asemejan mucho a personas que han fallecido y que forman parte de un tren de TikTok y vamos a analizarlos y ver qué tanto se asemejan con la realidad y si se parecen las condiciones en las que un cuerpo pudiese estar. Primero vamos a ver el video y luego lo vamos a analizar. Vale. Ok, aquí vemos que saca agua por la boca y me llama la atención que se trata, por ejemplo, de una asfixia por sumersión, o sea, por algún ahogamiento. Así como el cabello mojado vemos que también los ojos los tiene completamente rojos, en el que la verdad no es común verlos de ese tipo. Así como de ese estilo en esos cuerpos son más blanquecinos. El arreglar los ojos con gotas, la verdad es que eso es algo fantasioso, sinceramente. Vemos que de hecho tiene varias lesiones equimóticas, excoriativas, por acá una equimótica excoriativa, que en otras palabras son moretones y raspones, para que me puedan entender. El proceso de restauración en este caso sería un tanatopractor. Y vean, al final sonríe y la verdad, yo no quisiera que un cuerpo me sonrillera, sinceramente. Pero bueno, muy buen video. Ok, vamos a ver el segundo. Ok, aquí vemos otro cuerpo por una sumersión. Y vean, aquí un ojo tiene un pupilente que asemeja a una lentilla blanquecina, es lo que les comentaba. Que puede ser la tela esclerótica precorneal, que es un signo cadavérico. De hecho, en el otro ojo también podemos observar el color rojo del pupilente asemejando a un tejido hemático, donde potencialmente pudo haber sido algún tipo de traumatismo. El maquillaje mortuorio, que de hecho aquí se ve impecable, no sé si ustedes sabían, que obviamente son diferentes a los que conocemos y suelen ser un poco más cerosos, más impermeables. Y vean cómo quedó, bastante bien para su despedida en un funeral y por supuesto con una sonrisa. Muy interesante, muy bien. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Ok, aquí es un poco más diferente, es un enmaletado. Qué ingenio, la verdad. Ok, aquí observamos los pupilentes blancos, característicos del signo cadavérico, que es potencialmente parecido al signo de Stenon Lewis, que en pocas palabras se le conoce como ojo de pescado, porque es un hundimiento ocular. Este tipo de reemplazos, normalmente no se da porque los difuntos están siempre con los ojos cerrados. Pero bueno, sí hay artefactos para poderlos mantener cerrados como este. Este, este que puedes ver ahí, se le pone debajo del párpado y es así como lo mantiene encerrado. En muchas ocasiones no se usa, pero bueno. Todo esto ya es parte de la preparación del cuerpo en una funeraria, por ejemplo. Pero fíjense, ok, vemos diferentes zonas en donde asemejan lesiones y signos de deshidratación tisular, que la verdad, la piel se ve muy, muy bien, muy tersa, pues obviamente es una persona viva para tener esos signos. Pero aquí el esbozar una sonrisa, normalmente eso se realiza con una perforación de hilos o que incluso hay gente que los pega con cola loca. Pega los labios con cola loca y los trata de asemejar con una sonrisa. Pero bueno, yo no juzgo, simplemente cada quien usa su técnica y la que más le funcione. Wow, wow, wow. Algo turbio al final, ¿no lo creen? ¿Para qué la prepararían entonces? Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente. Muy bien, al inicio observamos un cuerpo con flora y fauna marina. Las algas, las conchas, los caracoles adheridos demuestran que ya estuvo mucho tiempo sumergida en el agua. Sin embargo, para que esto pasara, sinceramente, debería de haber más destrucción del tejido, por lo que no creo que esto fuese posible, la verdad. Aparte de que obviamente la fauna cadáverica, la fauna marina, olvídate, es bastante agresiva y suele comerse el tejido muy rápido dependiendo de dónde se encuentre el cuerpo. De hecho, fíjense, como dato curioso, se debería de encontrar algas en los pulmones para ver si se desvivió antes de que lo arrojaran al agua. Es por eso que se le realiza la necron, por todas estas situaciones sospechosas, porque si se desvivió antes de que lo arrojaran al agua, no hubiese algas en los pulmones. Como dato curioso. Pero bueno, vamos a ver el siguiente video. ¡Gracias! Ok, aquí la fauna es diferente, se ve más como si fuera de río, ¿no? Como un musgo. Chale, la verdad es que la forma en como la agarra esto, bueno, si fuese real, créanme que sería una falta de ética y de respeto a un cuerpo, sinceramente. Porque aún así, que se encontrase en esa condición, siguen teniendo derechos, siguen teniendo, siguen estando protegidos, independientemente que no tengan vida como tal. Vemos sus escleróticas con los pupilentes asemejado a un tejido hemático igual. Y la verdad es que esto se podría asemejar a traumatismos en lugar de ahogamiento, pero eso me llamó la atención. Al parecer, sí se desvivió debajo del agua, ojo, no antes, por eso y por esto, o sea, cómo le sacan el alga de la boca. Y bueno, el proceso del arreglo y todo, como lo que es en la funeraria y demás. Pero bueno, esos recorridos no me laten, la verdad, esos de la mano, yo creo que le querían para otra cosa, ¿eh? Re turbio, y créanme que sí hay casos así. Ya lo hablaremos en otro video. Y bueno, colegas, esto fue todo. La verdad es que los maquillajes están top como hasta para podernos maquillar en Halloween así, ¿no lo creen? Si te gustó este video o tienes alguna duda, pregunta o si se me pasó algo, coméntalo aquí abajo. Yo soy el investigador forense y recuerda, ponte creme.